El Mitsubishi Eclipse Cross llegó rompiendo moldes entre los subcompactos del mercado. ¿Te atreves a conocerlo? Su diseño exterior es original, deportivo, sofisticado. Desde un frontal poderoso, expresivo, pasando por una línea de cintura que se eleva hasta llegar a una zaga rompedora. Su habitáculo, adaptable y funcional como pocos, domina el espacio interior y las posibilidades. La banqueta trasera se desplaza hasta 20 centímetros. Será un motor de gasolina 1.5 el que empuje las ruedas delanteras del coche, o las cuatro como opción. 163 caballos, cambio automático de 8 marchas, modos Sport, Nieve y Tierra, con sistemas Top & Go de serie y levas tras el volante. A partir de los 19.450 euros, el Mitsubishi Eclipse Cross puede equiparse con la última tecnología, aviso de colisión, aviso de salida de carril, Head-Up Display, cámara de 360 grados, luces de carretera automáticas y mucho más.